...cubre el poste más cercano al envío, el número 11, Fatih. Ahí está Bruno Uvini para Brasil. Se entra a cargo de Coutinho. Otra vez pasado para el 3, Bruno Uvini. Coutinho, Willian, gol, Casemiro, gol... ...de Brasil, Danilo finalmente se impuso. En lo alto, el lateral derecho, que juega para Santos. A los 11 de la parte inicial, Brasil 1. Egipto 0, Danilo, el apellido o el apodo del gol. ¿Se acuerdan lo que decíamos en el último córner que tuvo Brasil a su favor? Que Egipto tenía problemas para marcar en las jugadas de pelota detenida. Bueno, esa advertencia termina con esta conclusión. El centro que llega desde la derecha de Coutinho. Excesiva facilidad para saltar y para cabecear de Danilo. Pero quizás no un hombre esperado ni correctamente tomado. Eso sí ha quedado claro por la defensa de Egipto. Y Brasil en 12 minutos saca la primera ventaja en un partido. Propone Egipto. Sobe y un centro que le termina quedando a Danilo. Tiene el empate ahora, Gaber. ¡Gol! ¡Gol! De Egipto, donde apareció el mediocampista por la derecha, Gaber. Definiéndolo en el sector opuesto. Egipto 1, Brasil 1, Gaber. El apellido del gol. Se hablaba de búsqueda, se hablaba de méritos y de justicia también ahora en el resultado. De Egipto no debía estar debajo de Brasil por lo expuesto en este primer tiempo. Y encontró su premio a esa búsqueda con esta jugada. En la que efectivamente Gaber aparece por el otro costado para definir. Muy bien Sobe. Ganando nuevamente por uno de los costados. Falla Danilo. Después del gol concretado de cabeza. Aquí se equivoca Pifia. El lateral que fue a cerrar como central. Aquí. Y Gaber, que apareció por el otro costado. Con este toque bajo de derecha. No puede controlar.